Como una parvada La cerrada no la decretaba La colocaban con los güeros y los verdes les llegaban Muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos Rusos, orientales, colombianos e italianos Fuerte exponente en el mercado Por eso fue de un alto mando Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando En su mente vagabón y le llamó y brillante Me tiré la coca en los aviones comerciales Y su arruina se estrenaba De sol trago ya se miraban Y lo que listo fue metiendo fueron muchos toneladas Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas Cinco días la América entraba Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria Red de oro blanco, no de tantos apodos Controla el mercado, velo eso a su modo La discreción o eso grande Y arreglo con los generales Doscientos millones de verdes Y esos serán semanales Surgen las preguntas con relación a su muerte Que si falleció, que si es leyenda viviente La nave 727 ¿Quién recorrió los continentes? Tal vez si sigue por los cielos La duda queda pa' ustedes Y eso es todo compadena Uno pa' adelante papá Que es chaberte Que es chaberte De tu país Gracias por ver el video.